Muy bien, una con 28, gracias por estar con nosotros, con Darinka también en YouTube, en vivo, en directo. Ahora nos vamos a meter en un tema súper importante, relevante, porque las autoridades están dando a conocer el programa Barrios Comerciales. Es decir, cuáles van a ser los legales, qué va a pasar con el comercio ambulante, sobre todo en estas fechas también. Ya está Darinka Marsich con nosotros. Darí, bienvenida, un gusto. Hola, Rodrigo, un gusto en saludarte. Muy buenas tardes también a todos los que nos están viendo. Y anote, saque papel y lápiz, porque acá hay un sistema de postulación para las pymes que están dedicadas al comercio, pero en específico lo que son, por ejemplo, los comercios culturales, teatros, en fin, y también lo que son los bares, los restaurantes. En este periodo donde ya entramos al verano y tenemos que reactivar con todo lo que es el turismo, lo que es la gastronomía en distintas comunas del país. No estamos hablando de la región metropolitana. ¿Y por qué les digo que saque lápiz y papel? Porque usted puede postular si es una pyme. Porque lo que va a hacer el gobierno con Cercotec y con distintos municipios es inyectar fondos para que ciertos barrios tengan estos recursos para poder activarse. Terminar de hacer este empujón que se le dio con el plan Calle Sin Violencia, con el proyecto de LG Alameda, con los barrios seguros, ¿verdad? Que lo hemos dicho ya varios meses atrás. En este caso, Programa Barrios Comerciales va a ser una postulación. Son 700 millones de pesos en total. Lo que va a costar entonces esto. Y lo que va a hacer es que usted postula a través de Cercotec y con eso se le va a inyectar recursos para usted tener todas las posibilidades de que su negocio surja en términos de gastronomía, insisto, y también culturales. Quiero que pasemos a revisar palabras por parte de la alcaldesa de Santiago, Irasi Hassler, quien estuvo hoy día con la ministra del Interior, Carolina Toa. Esto tiene mucho de seguridad, Rodrigo, porque cuando llenamos los espacios públicos de encuentro, la delincuencia también se corre de ese lugar, se elimina. Entonces, bueno, fue parte de la visita que tuvo la ministra del Interior, Carolina Toa, a lo que es el sector de la comuna de Santiago, un sector donde hay plazas, donde hay muchos restaurantes. Y se tomaron un café, hablaron con los locatarios y con los propios vecinos. Ellos estaban muy contentos, evidentemente, de que estos barrios se hermosearan y que el turismo ingresara a ese lugar. Hay muchos brasileros. Lo sabemos que viene, por ejemplo, a la nieve. También recorren Santiago. Miren, antes de pasar a las declaraciones por parte de la alcaldesa Hassler y de la ministra del Interior, Carolina Toa, quiero comentarles qué comunas a lo largo del país están dentro de este programa en donde las pymes pueden postular en Cercotec. Atención con esto, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Concepción, Coronel. Ahí también se le inyectó casi un millón y medio de pesos, Rodrigo, en recursos, pero se quiere seguir potenciando esas zonas que son bastante críticas a nivel nacional para que el turismo suba. Quiero que pasemos a revisar palabras por parte de la alcaldesa de Santiago y de la ministra del Interior. Esto da cuenta de 130 locales nuevos formalizados que tiene la comuna de Santiago cada mes. Y por tanto, hoy día damos un paso más avanzando en fortalecer la inversión directamente de la asociación de los locatarios y locatarias de Santa Lucía. Y eso se suma a lo que hemos hecho en distintos lugares, activando el barrio Yungay y Brasil, las Targa Bellas Artes, también trabajando con París Londres, con todo el sector de Franklin, con importantes inversiones que han permitido mejorar luminarias, alarmas comunitarias, recuperar fachadas. Y eso se suma sin duda al proyecto de Eje Alameda, que avanza a paso firme. Entonces, hemos sumado la cartera que ha desarrollado el Ministerio de Economía a través de Cercotec, con diversas iniciativas de apoyo al emprendimiento, donde el trabajo con los barrios comerciales ha tenido múltiples expresiones. Esta es solo una de ellas. De hecho, este barrio, el año pasado, fue beneficiario de otro fondo de Cercotec destinado a apoyar la actividad comercial, el entorno, tomar medidas de seguridad con cámaras y varias medidas también de promoción del barrio para ayudar a su recuperación. Alerta. Hay postulaciones abiertas con respecto a esto. Si usted quiere acceder a este fondo de estas comunas que yo le mencioné, lo puede hacer. Desde el día de hoy, Cercotec está recibiendo estas postulaciones. ¿Qué negocio tiene usted? Lo va a tener que describir. En fin, le va a pedir el papeleo. Y atención con esto. Al viernes 13 se termina la postulación a las 15 horas. Viernes 13 termina entonces a las 3 de la tarde la postulación. Rodrigo, es súper importante que las pymes puedan acceder a este fondo. Es un fondo monetario. Son inyecciones de recursos en sectores que antes eran sumamente turísticos, sumamente hermoseados y que de un tiempo a esta parte han tenido que ser el epicentro o fueron el epicentro de hechos delictuales, como por ejemplo, lo hemos mencionado, antes era el parque forestal, veíamos mucho delito, ya no, o no tanto. Lo que pasó en el Caupolicán. También los centros culturales pueden postular finalmente a estos fondos. Lo que se quiere hacer con esto es que las empresas, se puede decir, la pyme, el dueño o dueña, tenga estos recursos para poder salir adelante. Y si ya logró salir adelante, tener un empujón mucho más grande para que esto se mantenga por años de años. Quiero que pasemos a revisar palabras por parte del ministro de Economía. ¿Cómo se postula? Lo vemos en la voz de él. ¿Cómo pueden acceder los potenciales beneficiarios, nuestras pymes, a este programa? Sencillamente ingresando a la página www.cercotec.cl, descargando las bases y acercándose a los puntos MIPES de las regiones donde las empresas, de las comunas, que van a poder postular a este proyecto y accediendo bajo esta plataforma a la postulación. Su lógica es colectiva, barrial. Es decir, se exige que una cierta cantidad de locatarios se junten, hagan esa postulación en conjunto y a partir de aquello puedan presentar un plan que involucre el desarrollo en materia de seguridad, el desarrollo en materia de infraestructura, el desarrollo también en materia de atraer potencialmente nuevos clientes. Así que los locales que usted consulta en particular, que son los locales que tienen algún funcionamiento nocturno, como por ejemplo un teatro, por supuesto que pueden ser parte de este proceso. Hay alerta al tiempo respecto a las actividades nocturnas, restaurantes que funcionan hasta tarde, pubs, centros culturales, en fin. A ellos, los que más se les pide es que accedan a este beneficio por lo mismo, para que la gente pueda de buena manera acceder a esas actividades. Y otra cosa, el proyecto Eje Alameda, que tanto lo hemos anunciado, va a tener su primera piedra la próxima semana. Así que es otro proyecto por el cual se va a avanzar en donde une tres comunas, con ciclovía, con paseo peatonal. Entonces, la verdad es que se está avanzando poquito a poquito en recuperar los espacios públicos, que eso es lo que se pretende acá, con los objetivos que ha tenido el gobierno y las autoridades comunales. Bien, y entregarle seguridad a las pymes, obviamente. Porque aquí saco con tener plata, con hermosear, y luego van, me la roban, me la desmaltelan. Si hacemos, hagamos la pega bien. Si le vamos a entregar recursos a las empresas, a las pymes, me parece excelente. Pero entreguemosle seguridad. Y no seguridad un día y para la tele, sino que sea permanente. Ajá, que esto se mantenga. Y que las pymes puedan salir adelante, pero de verdad. Y no solamente en la comuna de Santiago, sino que hay otras comunas, como bien marcada Darinka, que se van a ver beneficiadas. Y esa es una buena noticia. Que sea permanente durante el tiempo y le demos seguridad de una vez por todas a las comunas que más están sufriendo en nuestro país. Darinka, gracias por todo. Seguimos durante la tarde, si es necesario. Chao, amiga.